El reporte de disparos de arma de fuego en un predio irregular en la zona norte de la ciudad dejó como saldo a una mujer lesionada y a una niña de 5 años sin vida. Estos lamentables hechos ocurrieron la tarde del martes en un predio ocupado por posesionarios en la avenida de los Profesionistas en la colonia Tierra y Libertad, Fomerrey 35. Según un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, oficiales de Fuerza Civil patrullaban el sector cuando fueron alertados de disparos de arma de fuego. Al llegar, los policías localizaron a una mujer y a su hija con heridas de bala. Ambas víctimas fueron trasladadas a una clínica particular ubicada en la avenida Camino Real de la misma colonia, muy cerca del lugar de los hechos. Los médicos informaron que la menor ya no presentó signos de vida por una herida de bala en la cabeza, mientras que la mujer, al parecer su madre, logró sobrevivir. La niña fallecida fue identificada como Brittany, de 5 años, y la mujer lesionada como Viridiana, de 30 años. Al lugar se movilizaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Guardia Nacional. Hasta el momento, autoridades investigadoras no han dado mayor información al respecto, ni si la agresión fue dirigida o consumada por un solo atacante. En el lugar, los peritos del Departamento de Criminalística localizaron al menos cinco casquillos percutidos de un arma de fuego calibre.